El senador de Peravia reiteró que el exmandatario dominicano había sobrevolado México en un avión pilotado por un asistente del peligroso narcotraficante, el Chapo Guzmán. Y fue más lejos en sus acusaciones. Por eso dijo que no conciliará con el expresidente de la república. Polito Mejía se vio en el espejo y el subconsciente le engañó. Parece que él estaba deseando un arreglo con la gente de Miguel Valga Maldonado y confundió que era yo que estaba buscando un arreglo con él. No, ¿para qué? ¿Y para qué? Winston Guerrero acudió este martes ante el despacho del juez especial de la Suprema Corte, Francisco Ortega, designado para instruir la acusación por difamación hecha por Hipólito Mejía, Nelson Mateo RNN. La acusación ya reposa en la Secretaría General de la Suprema Corte. La demanda fue presentada a raíz de unas declaraciones del senador Guerrero, en la que hacía constar que Mejía alegadamente había viajado a Sinaloa, México, en un avión dirigido por el piloto del narcotraficante Chapo Guzmán, para supuestamente recaudar fondos para la campaña electoral. Responda por las inconductas penales que nosotros entendemos ha cometido con sus afrentosas declaraciones propias de una persona deslenguada. El sometimiento incluye al director del diario El Caribe, Osvaldo Santana, bajo el alegato de que fue el único medio impreso que se hizo eco de las declaraciones del legislador. La ley caracteriza como autor principal del delito al director del medio y el senador en este caso es cómplice del delito y así ha sido juzgado en reiteradas oportunidades por nuestra Suprema Corte de Justicia. Los abogados resaltaron que el exmandatario espera que la Suprema actúe correctamente en este caso. En la demanda también se reclama una indemnización de 50 millones de pesos a Wilton Guerrero, en tanto que contra Santana se solicita una condena simbólica de un peso. El presidente Mejía como ciudadano alberga la absoluta certidumbre y esperanza que la Suprema Corte de Justicia. La conciliación entre el expresidente Hipólito Mejía y el senador Guerrero llegó después de un largo proceso en los tribunales. Las disculpas fueron presentadas en un documento leído por la secretaria del tribunal, pues en ningún momento el legislador quiso pedir excusas de su viva voz. En el escrito el senador por Peravia reconoció que la acusación se produjo en el calor de la campaña política de ese entonces y que ofreció una información sin confirmar su veracidad. Que esas declaraciones fueron ofrecidas tras haber recibido una información sin confirmar previamente su veracidad y sé que el declarante lamenta sinceramente lo ocurrido y se disculpa frente al expresidente Hipólito Mejía si ofendió su dignidad y la de su familia. Aunque la barra de la defensa del expresidente Mejía intentó en varias ocasiones que el senador reconociera ante el Pleno de la Suprema que cometió un error, este solo se limitó a la presentación del documento. De todos modos Hipólito Mejía dijo sentirse complacido con los resultados del proceso, donde por casi seis años defendió su moral. Yo soy rural, yo creo en la dignidad de la gente y yo quiero que mis hijos se sientan orgullosos que su padre no se prestó a vagabundería de ningún tipo. Por eso yo he sido rabioso defensor de mi honestidad de que no le quité la vida a nadie, pero ni mucho menos conspiré contra la estabilidad económica, emocional y política de nadie. Los políticos tienen que entender aquí, tiene que estar diciendo todo lo que le dé la gana, donde quiera y como si fuera un relajo, la dignidad y la familia. Mejía dejó además claramente establecido que no le interesaba ser resarcido económicamente, pero lo que sí acogió el tribunal fue el pedido de los abogados para que las disculpas sean publicadas en el mismo diario donde este entendió fue difamado. ¡Suscríbete!